Ahí podrán ver lo que voy a soldar y lo que no voy a soldar. Vamos a enseñarles como interrumpir el voltaje. Si bien pudieron ver en el video anterior, el corte anterior, estos dos cables los soldamos en la toma de corriente, luego del fusible. Entonces ahora vamos a proceder a estañar y vamos a soldar en el relay en el puerto que siempre está normalmente abierto. Podemos decir que el que está normalmente abierto, el relay con el frente para acá es el izquierdo y el centro. Vamos a estañar. Entonces acá, soldamos uno. Decimos el normalmente abierto porque cuando entran los 12 voltios, el cual le vamos a mandar el pulso de la pantalla, es que va a activar y va a cerrar y ahí va a permitir el paso de la corriente. Entonces ahora el módulo, como es esta la entrada de voltaje del módulo, enciendo estos dos puntos acá, porque ahí podemos ver el diodo de la alimentación, es decir que podemos soldar este punto en el otro extremo de relay, donde va normalmente abierto, pueden notarlo, es decir mi gente, si yo uno este cable acá, me disculpen pero esa conexión es para principiantes, porque ya lo técnico experimentado, no sabemos esto de memoria. Si yo uno mi gente, estos dos cables, acá, tan pronto, yo le mando el pulso de los 12 voltios de relay, el relay va a activar y ya este módulo va a energizar cualquier regleta LED que yo le conecte. Es decir que ya está hecho, pero, haré una pequeña prueba, para que así puedan notarlo. Dale like y comparte. Muy bien mi gente, ya he montado, he montado el simulacro, por la cual les voy a enseñar, como va a quedar todo, y como deben de hacer las conexiones. Si ven el video completamente, creo que podrán hacerlo sin ningún tipo de problema. Con esta fuente laboratorio, el cual cree yo mismo, voy a simular que le estoy inyectando los 12 voltios de la pantalla a relay. Digo los 12 voltios que alimentan la pantalla, porque es el único voltaje, de 12, que tenemos en la pantalla como inicial, el cual es switchado. Una vez uno le da la tecla de encendido, inmediatamente, llegue ese pulso de 12 voltios a relay, y ahí activa y prende los LEDs. En caso que usen un relay de 5 voltios, ya tendrían que inyectar 5 voltios, ya sea del puerto USB o el HDMI, ya que son puertos que también son switchados. Vamos a proceder a inyectar los 12 voltios, para que así puedan ver. Si pueden notar, energizamos el relay y ven como prende la regleta. Es lo mismo que va a ocurrir cuando hagamos la instalación. Pero, se analizará la regleta de la pantalla. Apagamos y se apaga. Encendemos, se analiza nuevamente y enciende. Cabe mencionar mi gente, que esta TV tiene una falla, y es por esa falla que le voy a instalar ese módulo. Ya que esa falla que tiene, es que los LEDs no están encendiendo, solo se ve el logo, muy atrás, muy lejos. Eso a veces pasa mi gente, cuando se daña unas regletas LED, o se daña un LED. Yo estoy seguro que fue un LED que se dañó en esa pantalla, pero el LED quedó en corto. Al que da en corto, con este módulo, enciende normal, ya que este módulo no tiene protección. Es decir, la misma protección que trae la MAI, que tan pronto siente un LED en corto o en déficit, se protege y no enciende. Este no. O sea, no es necesario desarmar esa pantalla, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer esta instalación sin tener que desarmarla. Dale like, comparte. Vamos ahora a ensamblar y a mostrarle. Pero antes de, le vamos a mostrar cómo está la TV, cómo se ve el logo desde lejos, y luego instalaremos el sistema. Seguimos. ¡Gracias!